Los socorristas lucharon para rescatar a Delmar Castro de 27 años, conductor de este bus de transporte de personal, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos luego de que el autobús chocara con una rastra sobre el kilómetro 34 de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador. La víctima fue auxiliada rápidamente por los socorristas. Las respectivas coordinaciones con las instituciones del sistema municipal de protección civil como también la nacional para que pudiese llegar personal para poder rescatar y poder trasladar a los lesionados hacia los diferentes centros asistenciales de acá de la zona. En el accidente de tránsito otras cuatro personas también resultaron lesionadas, entre ellas una mujer identificada como Elsa Noemí Ascenso de 35 años, quien fue llevada rápidamente al hospital San Rafael. El percance ocurrió cuando la rastra realizaba un viraje en U y el bus viajaba, según testigos, a excesiva velocidad, pero no se descarta que lo liso de la carretera haya influido. Sin embargo, el conductor de la rastra huyó del lugar. Es imprudencia de ambos conductores porque observando la rastra no cuenta con ninguna vía que diga que dio el aviso de precaución y el exceso de velocidad que también el bus podría traer y las condiciones de la carretera. El accidente provocó una fuerte congestión vehicular, ya que el paso en la zona fue cerrado, hasta terminar con las labores de rescate. Iliana González, Telenoticias 21.